Información Telefonía Computadoras Redes Datos En los últimos 50 años, las relaciones humanas están progresiva y aceleradamente mediadas por procesos electrónicos de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos a través de computadoras, teléfonos, cables, satélites, que conforman todo un espacio virtual de relaciones, del que surgen nuevas formas de comunicación y de producción e intercambio económico. Una buena parte del mundo habita cada vez más en la sociedad de la información, en la cual se insertan las grandes empresas nacionales y transnacionales que dependen en gran medida de la operación de sistemas informáticos interrelacionados. Estos procesos y sistemas no están exentos de riesgos. Ellos pueden ser víctimas de ataques que pongan en peligro su funcionamiento y con eso provocar descalabros económicos y sociales, tanto en una empresa como en toda una nación. En diciembre de 2002, el presidente constitucional, Hugo Rafael Chávez Frías, acuña la frase, Cerebro de PDVSA, describiendo para el pueblo venezolano los componentes computarizados de petróleos de Venezuela. El Cerebro de PDVSA abarca varios elementos. Los programas de computación que manejan los procesos medulares, habilitadores y administrativos. Los datos referentes a los procesos industriales y administrativos. Los equipos en los que reside la información que se ubica en control de datos y las redes electrónicas que permiten el flujo de información entre las distintas áreas. Las salas de control de datos y las oficinas. El funcionamiento de PDVSA depende casi por completo de sistemas automatizados y relacionados entre sí. En la segunda mitad de los años 90, durante la gestión de Luis Justi, los sistemas de información fueron entregados a la empresa Intesa, constituida en un 40% por PDVSA y un 60% por PSYC, empresa relacionada con el gobierno norteamericano y con el control de las fuentes energéticas mundiales. Intesa poseía el control total de los equipos computarizados de PDVSA. Posteriormente, en abril de 2002, como reacción al proceso de cambios impulsados por la revolución bolivariana, la nómina mayor y ejecutiva de PDVSA, en conjunto con grandes poderes empresariales y políticos nacionales e internacionales, promueven un golpe de Estado, que finalmente es derrotado por el poder constitucional. En diciembre del mismo año, se intenta otro golpe de Estado, basado en la paralización de PDVSA. Sus sistemas de automatización, informática y telecomunicaciones fueron paralizados, alterados, abandonados, destruidos y canibalizados con el fin de colapsar la cadena de valor, ocasionando pérdidas millonarias al país, además de los graves conflictos sociales derivados de la escasez de combustible, como falta de apoyo para la distribución de alimento y retardo en la atención hospitalaria. Otras informaciones, las estaciones de servicio de todo el país comenzaron a sentir este lunes la falta de combustible. Las largas colas son impresionantes. ¿Desde qué hora estás acá? De las 10 de la mañana del día de ayer. Llegaron algunas andolas y las personas se movilizaron para impedirles el paso. Esto no es un paro petrolero, esto es un paro cívico. Los gandoleros están parados. También se observaron colas de motos y de personas que buscaban llenar recipientes con gasolina. Ah, esa pobre gente haciendo cola ahí. El llamado es para el señor Carlos Ortega, para Fede Cámaras. Soy taxista, necesito trabajar. Es un paro indetenible y triunfador que pica y se tiende. Caracas, 8 de diciembre. Ni un paso atrás. Alguien se ha pensado, ¿por qué está pasando esto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. La operación de las líneas supervisores Hubo orden de las líneas supervisores hacia abajo de paralizar las actividades en la operación. Ese fue el primer paro patronal que hubo en PDVSA, el 10 de diciembre del 2001, y digamos que ese fue el inicio del proceso de calentamiento para llegar al paro petrolero del 2002. ¿Ok? Porque ya en abril ya ellos ese ejercicio lo tomaron para ir pulsando con quienes contaban. Fue algo previamente planificado, empezamos a encontrar notas las cuales afirmaban e indicaban un plan de contingencia para el paro petrolero. Llegó un momento en que el gerente nuestro dijo, bueno, el que esté con nosotros se queda y el que no está contra nosotros y cuando acabemos con Chávez vienen todos y están votados. Mi jefa me llama y me dice, necesito que me dejes una posición clara tuya. Yo le dije referente a qué, a si te quedas o te vas. Recibo una llamada de la otra cara de la moneda, donde, bueno, tú no puedes estar allá, 10.000 cosas por teléfono, una llamada tras de otra. Insólitamente choqué, choqué en una cola echando gasolina. Fue cuando empecé a llamarlos a ellos, no quiero, Dios mío, sáquenme de donde esté, yo no quiero estar ni aquí ni allá. Mi hermana me llama y me dice que tienen a mi mamá hospitalizada. Yo le digo, bueno, pero por la tensión, ¿qué pasó? O sea, no, es que la llamaron por teléfono para decirle que tú te estabas robando cosas de telecomunicaciones y que estabas cortando sistemas y que te iban a votar. Y le dije, mire, a mí no me van a amedrentar. O sea, ustedes causaron en mí el efecto totalmente contrario de lo que querían hacer. Fui víctima de un atentado personal el 26 de febrero de este año. Gracias a Dios estoy vivo. Lamentablemente hubo dos fallecidos ese día, pero eso no me amedrentó. El 10 de enero para el 11 de enero a las 4 y media de la mañana, mi casa fue objeto de un ataque. El carro personal tuvo un impacto. El carro de la empresa recibió cuatro y el resto entraron a la casa. Solamente aproximadamente un 5% de los trabajos nos quedamos dentro de las instalaciones PDVSA para salvaguardar los intereses de la empresa y del país. Lamentablemente, un grupo de ejecutivos que aman más la política que la empresa se dedicaron, a pesar de todos nuestros llamamientos, de reuniones, de conversaciones, para persuadirlos a sabotear el esfuerzo que venía realizando la Junta Directiva de PDVSA. El doctor Ali Rodríguez trató de negociar hasta último momento con la gente que estaba llevando ese paro adelante. Y realmente, bueno, el 6 de diciembre yo digo que fue el punto de no retorno. En ese momento, digamos que arrancó la otra parte de este capítulo, que fue la relación con Intesa. Al cabo de algunas horas ocurren los sucesos de Altamira. Claro, en ese momento yo me traslado a Intesa, a la Torre Credicar, pidiendo por favor para que se satisfeciera ese requerimiento. Intesa dio el respaldo, sí, dio los respaldos. Intesa bloqueó los códigos, sí bloqueó los códigos, pero Intesa nunca dio los códigos que se le solicitaron. Esto fue una solicitud del presidente de PDVSA a Intesa que nunca fue atendida. Digo, socorro, yo soy Franca Ortiz, trabajo en infraestructura de Intesa, y la emoción de ella fue que, concha, gracias a Dios que está llamando a alguien de Intesa a Maracaibo porque no ha llamado a nadie. Así que ahí fue donde yo me di cuenta, estoy solo. Y en cierta forma me dio un temor porque sabía lo que me iba a enfrentar. Me iba a enfrentar a algo que yo no le había todavía ni forma ni cabeza. Intesa tenía un control, tenía un dominio absoluto de todas las redes y de todos los sistemas computacionales de PDVSA. El 105 es el servicio que tenía Intesa, donde uno llamaba por teléfono para solicitar cualquier tipo de servicio en el área de informática. Llamamos, llamó Alfredo Pineda y Alfredo me dice, oye, creo que me están dando un cacerolazo. Y yo, no hombre, sí, por lo menos eso es ruido en la red que se dice. Me pasa el teléfono y efectivamente era un cacerolazo. Los actos de sabotaje en el área de automatización, informática y telecomunicaciones se gestaron de manera secuencial, basándose en la operación de accesos remotos a sistemas de la corporación, y el secuestro de claves y equipos. En un primer momento, el sabotaje se centró en la actividad de los llenaderos de combustible y los puertos. Se buscaba desabastecer al mercado interno y la exportación de crudo para desestabilizar socialmente al país, derrumbar las finanzas y generar el ambiente propicio para un golpe de Estado. Y los primeros problemas que me consigo son los problemas de los llenaderos. Los llenaderos de gandolas que fueron afectados de varias formas. Una de las formas fue las claves. Al no tener nosotros las claves, porque las personas que abandonaron el trabajo se las llevaron, no nos permitía eso, que pudiéramos suministrar de la manera más sencilla combustible a las gandolas. Entonces, ahí teníamos un bloqueo. Aparte de ese bloqueo, teníamos un bloqueo en los sistemas de control de ese llenado. Ellos controlaban la sala de control vía remota. Y cuando ya la gasolina estaba comenzando a salir, tumbaban vía remota el sistema. Y lograron alterar algunos parámetros de configuración de nuestras comunicaciones. Y eso hacía que de las partes que componen esos sistemas nuestros, no pudieran de alguna manera hablar entre ellos, y por lo tanto no pudiera operarse la planta de manera automática. El cableado de los PLC, que son los PLC, son aquellos dispositivos que están regados a todo lo largo de la planta y controlan el accionar y el cerrar de las válvulas. Ese cableado había sido arrancado. Eso es muy peligroso, porque se pueden generar señales que pueden abrir válvulas y provocar derrame o inutilizar el sistema contraincendido de la planta. Y bueno, podemos imaginar las consecuencias que eso puede traer. No se podía facturar, lo que implicaba de que tenía que salir el producto de los llenaderos, más no podían, no tenías la base cómo cobrar. Uno de los sistemas que es muy importante para la corporación es el sistema STAR, el sistema estrella. El sistema estrella no solamente es para nominaciones de buques, sino que también sirve para facturar y hacer la operación de cobranza. Este sistema, al ser bloqueado, obviamente no podíamos establecer cuáles eran los contratos que se tenían para el momento vigente. Llegaban faxes aquí, al departamento de comercio, participando, pues la llegada de buques y nadie estaba allí para recibirlo. La gente de la SUEC había dejado el TAIJ fuera de servicio, que es el terminal de embarque que tenemos en el criogénico de José. Allí hasta destruyeron las instalaciones, las tarjetas, se les llevaron las tarjetas, se llevaron fusibles. Y ellos enviaban información a los buques, despachando un producto para un lado, donde no se necesitaba y así. Toda la comunicación estaba intervenida. Discaban el número de teléfono y a ese número de teléfono estaba introducido el computador y desde allí accesaban a las redes. Los pagos que se les hacen a los proveedores es vía SAP, a través de un proceso automático. SAP es la herramienta con la cual se mueven prácticamente todos los servicios de administración de la corporación, en el área de finanzas, recursos humanos, mantenimiento de plantas. El sistema SAP sufrió una caída, no por, si podríamos decir que no fue por saboteo, ni que llegaron y tumbaron la máquina, sino falta de mantenimiento de la aplicación, hizo que el nivel de servicio se redujera y al 31 de diciembre el sistema dejó de operar. Una vez reactivada en forma manual la operación de los puertos y los llenaderos y así garantizar el suministro de gasolina al país, los saboteadores deciden atacar la producción para paralizar los pozos y plantas de gas, afectando el funcionamiento de las refinerías, la distribución de gas doméstico y posibilitando la suspensión del servicio de energía eléctrica en algunas zonas del país. Me llamaron todos para tratar de convencerme de que, mira, súmate al paro, no intervengas, porque yo les aclaré ese día. Y les dije, ustedes, o sea, el llenadero lo sabotearon y por lo que estoy viendo, cuando ya el llenadero se arregla, ya está arreglando, ya se había arreglado, van a venir a tumbar producción. O sea, ustedes ya yo los veo, ustedes vienen con una secuencia de paro porque ustedes no quieren hacer eso. Ustedes no quieren que se produzca. No, a ver, eso nunca va a suceder, nunca vamos a parar la industria, eso jamás vamos a pagar los escados. Los escados son los sistemas de supervisión, monitoreo y control de todos los pozos y las estaciones de flujo que están en el lago y en tierra. Nos conseguimos con una refinería El Palito prácticamente destruida. Los passwords de los sistemas de automatización fueron prácticamente violados. Nos conseguimos con el sistema de control, el sistema de adquisición de data de laboratorio, prácticamente nos lo habían violentado tableros, computadores que le habían sacado partes y piezas. Todo estaba colapsado, todo estaba trancado, todo estaba saboteado. Entonces fue cuando José reventó. Nosotros, o sea, yo en realidad, yo no escuchaba a nadie. A mí lo que me daba era rabia de ver una gente que nos había enseñado a nosotros toda la vida a que el objetivo de nosotros era trabajar. Yo fui hecho a su imagen porque ustedes fueron los que nos formaron a nosotros, pero lo que están ustedes haciendo está mal. Se empezó a pasar revistas como usualmente se hace y se sigue haciendo. Bueno, mira, ¿cómo está la parte de redes? No, redes, perfecto. ¿Cómo está la conmutación? No, excelente. Ellos empezaban a decir que todo estaba bien cuando en verdad todo estaba mal. El primer saboteo fue desconfigurar los sistemas, los sistemas operativos. El segundo tipo de saboteo fue desconfigurar el sistema de escada como tal. El tercer tipo de saboteo fue desconfigurar la red, que ese fue el saboteo uno de los más serios. Yo conecto la fibra óptica que lleva la conexión de salida del llenadero e inmediatamente se apagaron las pantallas. Una por una, chac, chac, chac. Es impresionante. Inmediatamente desconectamos otra vez la fibra. Bueno, ya sabíamos que por internet no podíamos buscar nada. Simplemente no había ninguna seguridad. La gente desde afuera estaba simplemente esperando que nosotros conectáramos para ellos volver otra vez a sabotear. Nosotros llamamos al 0800, los llamamos a sus números celulares, las personas responsables, los gerentes de línea, a los presidentes de la compañía encargados de automatización de esa empresa y nadie respondió. La legato era que estaban de vacaciones colectivas. El 22 de diciembre fue el día en que, digamos, a esta empresa le cerraron los ojos. Los ojos y los... Todo el sistema por donde se ven los procesos automatizados fue tumbado, fue bloqueado. Esas pantallas grandes que ustedes la pueden ver, estaban en negro. Y ahí se ven todos los procesos. Imagínense ustedes nosotros viendo eso. Créanme, yo como venezolano, como profesional, me dio un dolor enorme, o sea, yo dije, Dios mío, o sea, esto no se puede llegar a esto. Todo eso se fue, quedaron las señales grises ahí, ¿no? Entonces yo cuando veo, me pareció que era un problema de red, que había habido un problema de red, llamó el jefe mío, le dijo, mira, a ver, ¿qué está pasando aquí? Se fue la red, me dice, no, no, a ver, los gerentes de arriba generales dieron la orden que apagáramos los sistemas. Ese ha sido el momento más terrible que nosotros hemos visto aquí en el mundo. O sea, ver como los ojos de la niña bonita estaban cerrados. O sea, lo que era para A&T, nuestra gerencia, lo más importante que eran los coas, nos habían tumbado los coas. Ese momento fue terrible para nosotros. Pasaron días para recuperarnos de eso. Se han paralizado las actividades de exportación de petróleo, se han paralizado la actividad de los puertos, se han ido paralizando las actividades de refinación y, por supuesto, también la actividad de producción. Pese al esfuerzo encomiable de miles de trabajadores de la nómina contractual y también de la nómina mayor que han sufrido toda suerte de presiones y de chantaje por parte de esta conspiración contra la empresa y contra el país. ¿Quieren ustedes levantar el paro cívico nacional? Escuche, señor presidente. Escuche. ¡Ni un paso atrás! El éxito del paro es evidente. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Coordinadora democrática. Y empezamos a demostrarles de que había fuerza, ¿no? Después del 17, José me decía, Alfredo, ¿pero qué va a pasar? Y yo le dije, tranquilo, tenga fe. Mira, aquí vamos a llegar a ser, le decía. Vamos a llegar a ser. Y si hay que poner un soldado en cada pozo, lo vamos a poner. Pero no nos vamos a dejar quitar el país. El que está con nosotros es más grande que ellos. Y nos va a proteger. Porque Dios está metido en este negocio. Tuvimos la misión de rescatar la operatividad de las plantas de distribución de combustible a nivel nacional. Tuvimos que, prácticamente, aprender haciendo. Yo quiero que se entienda que lo hacíamos a pelo. A pelo en el sentido de que, digamos, con tu conocimiento y con la imaginación de las cosas que podían pasar. Porque documentación no existía. Si existía, se la habían llevado. Se logró, de alguna manera, levantar sistemas que nos permitieron empezar a despachar combustible de una manera más constante. ¿Qué hicimos en ese momento? Bueno, recuperar primeramente la estación. Teníamos barcos llegando en ese momento. Cada uno le dimos radio que uno va a estar en el barco. Tú vas a estar en el barco aquí a pegar la panguera. Uno lo pusimos en la válvula a controlar la válvula. Otro lo pusimos en el CCM a controlar lo que es la parte eléctrica. Y otro lo colocamos en la bomba para arrancar la bomba manualmente. Esa fue una noticia tremenda del primer barco que arrancamos. Nosotros lo llenamos manualmente. Yo decidí el día 30 de diciembre aislar CRP como tal, digamos que comunicacionalmente. y corté todos los enlaces con Caracas, con Occidente. Me quedé aislado como una isla aquí, CRP como una isla. Nosotros tumbamos todas las telecomunicaciones, pero las tumbamos de una forma controlada. Y después que la gente empezó a regresar a su trabajo, que empezaron a hacer, entonces le íbamos dando las extensiones telefónicas verdaderamente a quienes las necesitaban. Cortamos comunicación con Caracas, toda la red, nos desconectamos de la red, cuidando pues que si levantáramos el COA y los sistemas no volvieran a tumbarlo. Empezamos a hacer escaneos con la gente, con unos ingenieros que vinieron del aula. Empezamos a hacer escaneos continuos de la red. O sea, para detectar modems conectados o tal vez, y también para detectar intentos de ataques hacia nuestra red de procesos. Y de manera tal empezar a cerrar el cerco de seguridad y empezar a blindar los servidores. Entonces hubo que localizar de donde venían los ataques y darlo, ¿no? Algunos venían de modems que todavía no habían podido, se habían detectado, se sabía cuál era el número, pero no se conocía la ubicación física. Y empezamos a trabajar en una sala que se llamó Sala Situacional. Acondicionar esa sala precisamente para que desde allí se empezaran a tramitar vía telefónica, vía FAC, toda la documentación que venía desde el exterior y el interior del país. Se le dio difusión a esa sala Situacional y fue realmente como el mecanismo de interrelación que nosotros tuvimos en el momento. En esa sala Situacional estaba la gente que venía a apoyarnos de los ministerios, la gente que vino a apoyarnos de las Fuerzas Armadas, la gente que vino a apoyarnos del voluntariado, gente que era jubilado, gente que había trabajado alguna vez en la industria como contratado y ahora regresaba. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos a la campiña, pues. Que ahí es donde tenemos conocimiento y que se está centralizando todo ese esfuerzo, ¿verdad?, de querer levantar todo esto. Y a pesar de que, bueno, nosotros que en ese momento no éramos ni siquiera personal de PDV, éramos contratistas. El pueblo, el pueblo de aquí, digo, nos apoyó tanto que la gente trató, el grupo que estaba afuera trató de sabotear la entrada de la Junta Directiva hacia el sitio donde estábamos nosotros. y la gente lo desplazó y abrió como un camino. En el edificio Miranda, por ejemplo, hubo un grupo que instaló hasta un autobús ahí. Vivían allí de noche, hacían guardia. Yo creo que todavía está el autobús allá. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! En medio de presiones y grandes esfuerzos, la sala situacional, ubicada en la campiña, comienza a atrasar estrategias para resguardar los principales centros de datos de la corporación, aún en poder de Intesa. Insistíamos en que se produjera una disolución de Intesa de manera amigable, lo que llamamos de manera amigable. Insistíamos en que nos dieran los sistemas y los servicios, en que nos dieran los sistemas y los servicios, y que si no nos daban los sistemas y los servicios, por lo menos entonces nos dieran las claves y nos dieran todas las herramientas para nosotros poder operar los servicios. Y todo eso tratamos de hacerlo dentro de ese marco comercial de esa relación que manejamos con Intesa. Se demostró a través del juicio o del recurso de amparo introducido en el Tribunal Supremo de Justicia que Intesa tiene que entregarle todo lo que le corresponda a PDVSA. ¿Y qué es todo lo que le corresponda? Todo. Hierro, software, gente inclusive. Finalmente, ese proceso fue tan largo que llegó hasta el 13 de enero cuando Intesa declara la fuerza mayor. De acuerdo con el contrato, hay una cláusula que estipula que a partir de la declaración de fuerza mayor se tiene 72 horas para que la empresa pudiera decidir asignarle a otra empresa o tomar el control de su servicio. Los centros de datos son los lugares en donde residen los equipos de almacenamiento, procesamiento y transmisión de información. Allí se controlan las operaciones de las distintas áreas, bien sea producción, refinación o comercio. Esta información, contenida en servidores y grandes bases de datos, constituyen el cerebro de PDVSA, por lo que era esencial poseer el control de dichos centros y equipos. Ya cuando tuvimos el GO para hacerlo, el 16 de enero, ya teníamos los equipos estructurados para hacer la toma de los centros y es cuando entramos a Chuao, entramos a Chacao, tomamos el control de los diferentes centros de Chahuaramo, de todo lo que teníamos distribuido aquí en la zona metropolitana. Las acciones se hacían a altas horas de la noche por cuanto no podíamos entrar de día, normalmente tomando en cuenta el riesgo que corríamos por todas las personas que estaban alrededor de los centros. Tal es el caso de Chuao. Nosotros, normalmente en Chuao siempre había la concentración y no podíamos entrar por la puerta principal, sino por la parte de atrás. Una vez que se tuvo el control físico de los centros, fue necesario tomar el control de los servidores. Básicamente lo más fuerte de la toma de los servidores del grupo UNIS es que éramos muy pocos. Realmente éramos como dos, tres personas y teníamos que repartirnos en el área metropolitana alrededor de 200 equipos. Lo difícil en cada una de esas tomas es que a cada equipo había que irlo tomando físicamente. No se podía hacer a través de la red. El servidor no era que estaba ni siquiera a nivel de software inoperativo, sino que estaba a nivel de hardware inoperativo. Y teníamos problemas para eso entonces con los proveedores. O sea, proveedores que debían prestar un servicio que no lo hicieron. Yo conjuntamente con parte del equipo que estaba en comer el suministro verifico qué era lo que faltaba y se reactiva por completo el sistema de estado. Todo el mundo pegó un grito. ¡Ah! Porque se está viendo la información a la cual PDVSA vende sus crudos. Una vez tomados los centros de datos, las distintas funciones y negocios comienzan a reactivarse paulatinamente. Esa facturación empieza a abrir las compras y las ventas internacionales. Y una vez que nos sentimos seguros de que todos los dispositivos de seguridad a nivel de automatización y arranque estaban solventados, pudimos dar nuestra fe a nivel de automatización de que la planta podía arrancar. Allí fue cuando nosotros empezamos a ver en nuestras casas gas y poder cocinar con gas. y ahí fue cuando la planta refinadora empezó a realizar gasolina. Pudiendo haber superado el sabotaje, porque superamos el sabotaje, habiendo tomado el control y luego habiendo demostrado que pudimos ponerlo funcionar y que pudimos dar los resultados y que los resultados pueden ser resultados sin objeciones. Creo que es un hito del cual podemos sentirnos todos nosotros orgullosos. Si la idea era de que aquí lo que ven eran puros vates quebrados o botados o gente que tenía puros cartuchos quemados, ya se demostró que no es así. El que quiere puede y cuando se quiere se vence. Una vez que tú muestras el daño causado y después dices en qué tiempo el equipo de esta corporación y de este país pudo responder, eso les dio señales de lo competente que es el grupo de personas que se quedó trabajando en PDVSA y el grupo que se conformó tanto con la Fuerza Armada como con las universidades, con la misma gente del pueblo que se sumó al esfuerzo. Los jóvenes universitarios de verdad que jugaron un rol importante en esta recuperación. Vimos gente muy joven pero muy, muy preparada. La mayoría de ellos nunca se había enfrentado a un monstruo electrónico de esta naturaleza. Por ejemplo, cuando entran al centro de cómputo de Chuao, eso mide como tres cuadras llenos de computadores. Yo le veía la cara de susto a esas personas nuevas que entraron como que, nos podremos enfrentar a todo esto y sí, definitivamente lo hicieron y bueno, la prueba está, la prueba la vivimos día a día. Todo fue una secuencia, fue un trabajo en equipo. El que no sabía de un enlace, conoció. El que no sabía de una fibra, conoció. ¿Por qué? Porque tocaba el momento. Yo recordaré toda mi vida que es haber participado en la toma, la retoma de la industria petrolera y no haber trabajado en ella nunca, y ser de origen humilde, una persona de barrio con estudios en liceos públicos, sin ningún tipo de estudios especializados en algo, sino que simplemente las ganas. Los primeros días los vilipendiaron de una manera, los denigraron su dignidad, les dijeron que eran traidores o que se quedaban porque eran mediocres, que se quedaban porque eran incompetentes, que eran los que no tenían los méritos, etcétera. Bueno, el hecho es que esa gente rescató la industria, que actualmente esa misma gente está operando la industria y que esa industria trabaja, opera normalmente con, sin perdón, 18 mil personas. Entonces, por lo menos nos da pie a decir que yo no quedé de acuerdo con que esas 18 mil personas estén fuera de la industria petrolera, ¿no? Pero es un hecho que hay producción sin esas 18 mil personas. Ahí tenemos la planta arrancada en tiempo récord. Aparte de haberla arrancada en tiempo récord, estamos cubriendo y cubrimos todo el saboteo y lo corregimos. Y hoy se está hablando de un récord de facturación de CRP, de ventas de productos terminados y nosotros nos sentimos cada vez más orgullosos de que nunca abandonamos esto, ¿no? Cuando tú comparas el primer semestre de este año con el primer semestre del año pasado, los volúmenes exportados son aproximadamente los mismos, pero con la ventaja de que el precio de realización del barril en este primer semestre del 2003 fue 26 dólares y el primer semestre del 2002 había sido 20 dólares, lo que quiere decir que las finanzas del país están recibiendo mayores ingresos y esos barriles que sacamos en este año, tanto crudo como producto refinado, se hicieron a un menor costo. Yo he trabajado muchísimo a lo largo de toda mi vida aquí en la industria petrolera y tengo 22 años en la industria. La razón por la que he trabajado tanto es porque de alguna manera yo he sentido que yo soy privilegiada y que yo tengo que devolverle a ese pueblo y a esa nación que no tiene este privilegio todo lo que esta nación le da. Y yo creo que fue eso parte de lo que nosotros los petroleros no comprendimos. Nosotros teníamos un deber para con este pueblo. Aquí yo trabajé con Acción Democrática, con COPEI y yo nunca me pregunté si Acción Democrática o COPEI eran buenos o eran malos para el pueblo. Yo estaba trabajando y quería trabajar y dar lo mejor de mí porque yo siento que de esta corporación llegaba el ingreso a esta sociedad. Nos vamos a trabajar en una refinería y que dejó de producir combustible no puede decir que lo estaban engañando. Sabía lo que estaba haciendo y cuando dio la cola él tiene que decir yo soy responsable porque no hay combustible. rescatando lo que siempre PDVSA ha dicho que somos. Somos la ética, la moral, el compromiso, todos los valores que a mí me enseñaron desde que yo entré en el año 85. Yo los tengo escritos, los tengo en mi oficina y eso es por lo cual yo me guié el valor que yo represento para mi Venezuela. Era Venezuela, era nuestro país, era el futuro de nuestros hijos y de hecho a mí me tenían que poner un fusil en la espalda y defender esto lo sigo defendiendo y yo creo que esa es la visión que tenemos todos. ¿Cuál es el norte o cuál es el futuro en la seguridad de la industria petrolera? Evitar los ataques inclusive internos, externos por supuesto, pero evitar los ataques internos es mucho más complejo. Realmente lo que nosotros ejecutamos fue una guerra electrónica, en todo momento fue una guerra electrónica tanto de parte de ellos como de parte de nosotros. Cuando un grupo de personas está decidida, resuelta, determinada a lograr algo y ese fin es honesto, es legítimo, no hay ninguna razón para pensar que se va a perder. No sé, se me vino a la mente las torres de Estados Unidos destruidas que fue el 11 de... ¿Sectiembre? El septiembre y todo involucraba el día 11. se me vino a la mente darle cuatro unos a la central y ese fue el pago y no fui yo. No fui yo, en verdad no fui yo. Yo pienso que hubo una mano más poderosa que la mía que me ayudó a pensar eso, primero a pensar eso y segundo a ayudar a ese comando. porque hay cosas que todavía nadie ha podido explicar. El 4 de enero, después de haber trabajado tanto con la red de procesos, el sistema arrancó solo y nadie se explicaba por qué había arrancado solo. Hubo una oportunidad que decíamos ¿dónde están, Vicky, los planos de la red de procesos? No conseguíamos los planos. Nada, nada. Y de repente yo estuve en Pequibén un buen día, el 26 de diciembre y viendo una oficina de un ex-intesa agarra una carpeta cuando abra la carpeta todos los planos de la red de procesos. ¡Todos! Yo voy a enseñar un poco esto. Esta es la estampa de la Virgen de la Chinquiquirá que yo honestamente yo estoy en contra de que nos mudemos del centro petrolero porque ¿sabes quién es nuestra vecina? La Basílica. Y nosotros cuatro que estábamos en ese momento, tres que son como, bueno, dos Zulianos de nacimiento, uno de crianza que hay en Franklin y otro que desde febrero estaba trabajando con nosotros. Bueno, aquí lo que nos puede ayudar es la Virgen porque definitivamente el problema que tenemos aquí es bastante grave. Bueno, y para sorpresar a nosotros a las seis de la mañana del día 27 de febrero Sentinela arrancó y a partir de ese momento PDVSA dejó de estar ciega. y a partir de este momento hemos decidido, como a partir de este momento lo hacemos y lo anunciamos, suspender la fuerza mayor en todas las actividades operacionales de petróleos de venezuela la nueva pedevesa como lo dice el presidente de todo lo venezolano una pedevesa más participativa una pedevesa que atiende o responde como a las necesidades realmente del estado hoy en día los trabajadores de automatización informática y telecomunicaciones hemos rescatado el cerebro de pd ya intensa es un problema netamente legal en el caso de otras empresas las cuales se había entregado información vital ya está esa información en manos nuestras esto ha sido gracias al esfuerzo de cientos de trabajadores no solamente trabajadores de pd son los miembros de las fuerzas armadas el pueblo organizado hoy en día podemos decir que el cerebro de pd está en nuestras manos la misión rivas y pd esa cada vez y otras organizaciones del país estamos trabajando conjuntamente con un objetivo común eliminar la pobreza eliminar la exclusión y lograr la soberanía tecnológica lo logramos se pudo se podrá y cada día le pondremos más y más corazón para trabajar por esto para que esto se consolide y para entregarle todo el producto y todos los beneficios que esta empresa proporciona al pueblo de venezuela y a todas nuestras generaciones pues aquí ustedes tienen a un descendiente de la cultura inca que está luchando por la nueva liberación de venezuela está devolviendo simplemente el honor de sucre y su gente haber ido a morir allá y yo he venido aquí no a morir sino a vivir más bien igual a menos padre no BA Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video